Sí, buenos días. Sí, ayer a la tarde, como vos decías, tuvimos una teleconferencia con el Secretario de Transporte, en la cual participamos todos los municipios y en la cual se nos informó y se nos consultó para el regreso del transporte interurbano acá dentro de la provincia. Eso va a empezar a regir a partir de mañana. La Secretaría de Transporte va a mandar hoy a todos los municipios los horarios, porque la idea es que no sea las 24 horas del día, sino que lo que plantearon ayer es que va a haber 4 turnos, uno a la mañana temprano, otro al mediodía, a la tarde y a la noche. Entonces, eso se nos va a informar los horarios y lo que ha pedido la provincia es que desde los municipios o las comunas tengamos el control de los ocupantes de los colectivos. Así que esa va a ser la idea, una vez que llegue la información, a partir de mañana nosotros vamos a poner agentes municipales en la terminal en el horario de llegada y se tomará, digamos, los datos a la gente que ingrese a la ciudad. Más que nada, para conocimiento, ¿cuál es el criterio que han adoptado para la adhesión y la aceptación al transporte público? No, no, eso es una... lo organizó la provincia en el decreto del señor gobernador, digamos, y en el municipio no tiene que adherirse ni nada por el estilo, digamos, es el trabajo. Cada empresa ahora sí se adhiere, digamos, va a adherirse al decreto provincial y va a empezar a trabajar con las pautas que genere, digamos, el gobierno provincial y la Secretaría de Transporte para poder cumplir con todos los protocolos de sanidad y, digamos, de higiene que pide el decreto. ¿Implica modificaciones para lo que es el funcionamiento de la terminal de ómnibus? No, no, o sea, va a empezar a funcionar de vuelta, digamos, con diferentes horarios, pero va a empezar a funcionar de vuelta. En estos momentos está cerrada, desde el 20 que se declaró la cuarentena, está cerrada, así que a partir de mañana ya, digamos, va a empezar a funcionar. Teniendo en cuenta por allí el hecho de, justamente en la terminal de ómnibus, que hay un lugar donde está la gente, digo, se va a tomar en cuenta el distanciamiento social y esas cosas. Sí, eso es seguro, digamos, nosotros a partir, digamos, de esta nueva etapa desde que ha hablado el presidente, nosotros, me parece que nosotros tenemos más responsabilidad que antes, siempre la tuvimos, pero creo que ahora tenemos que la responsabilidad cae sobre nosotros, digamos, nosotros somos los responsables, tanto en eso como, digamos, en las visitas familiares, en las comidas familiares o en las reuniones familiares, tenemos que tener nosotros responsabilidad, cuando vamos a los negocios en la ciudad, también, digamos, no se ha modificado nada, digamos, nosotros los negocios siguen funcionando con los protocolos que hemos generado y la responsabilidad de cada ciudadano, digamos, nosotros ahora nos tocó el turno, digamos, de ser responsables nosotros del distanciamiento, de usar el tapabocas y de cumplir todas las normas que hay para que nosotros podamos tener la ciudad y la provincia como la tenemos, digamos, que no tenemos mayor inconveniente con esto. Lo que son las recomendaciones del convenio, las recomendaciones que provincia hizo de manera general, ¿hay alguna que se ha adaptado, que se ha agregado, que se ha quitado para lo que es la ciudad de Crespo? No, 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 nosotros seguiremos con todo, digamos, como venimos, estamos, como veníamos haciendo los accesos, se va a hacer en la terminal con todas las personas que lleguen, así que no hay mayor inconveniente. ¡Gracias!